¿Qué es la corriente de repúblicos? Las han llamado de derechas. Esos términos todos son relativos. ¿Qué es ser radical? ¿Qué es ser de derecha? ¿Qué es ser de izquierda? Todo es relativo cuando se refieren a este tipo de denominaciones. Pues bien, los repúblicos, no sé, habrán en el futuro repúblicos de izquierda o de derecha, pero lo que queremos es que la tesis central, la tesis central de nuestra operatividad, de nuestra operación, de nuestra inserción en la política nacional y mundial, esté diseñada a partir de intereses generales de los venezolanos, demócratas, de los venezolanos, contrarios a todo abandono a la nación como patria común de nosotros, que recoja las tradiciones de nuestra nacionalidad, que reclamamos una vez más que fueron abandonadas esas tradiciones por estos payasos del socialismo del siglo XXI. Ahora, eso no implica una condena a todo venezolano que haya pertenecido a esa corriente. No estoy proponiendo, como Leopoldito o el Caprilito o el Guaidó, ninguna alianza con el chavismo, ni coexistir, ni convivir con el chavismo. Desde el primer día que apareció el señor Chávez en el poder, estamos en contra de esa concepción, más aún desde que desarrolló toda la agenda del llamado socialismo del siglo XXI, que es una agencia política en el Estado venezolano, agencia política del castrismo cubano. Esta historia de qué somos y qué queremos, bueno, y qué discutirla una y otra vez, porque nos hemos definido repúblicos para escoger una definición que es bastante genérica. Ese es como llamarse demócrata o llamarse, no sé, ¿cómo se llama? Partidarios de la razón, partidarios de las justas causas, partidarios... Sin embargo, hay quien cuestione la democracia, hay quien cuestione la razón como fundamento de la política y hay quien, por ejemplo, juzgue o prejuzgue o se estime contrario a la república como forma de organización de la nación, del Estado de la nación. Bueno, ya iremos aclarando entonces, porque se trata de una nomenclatura, de una denominación que recoja a mucha gente, no que excluya a nadie. Fíjense ustedes lo complicado a veces que es la política para quien incursiona en ella sin tener en cuenta algunos datos básicos de las tradiciones. La semana pasada, el gobierno escogió, no solo desde la semana pasada, desde el principio del año, la primera sesión, creo, del tal Maduro en la Asamblea Nacional, escogió burlarse y, caramba, ridiculizar a un señor que se llama... Lo entrevistó y llega, el señor del Partido Comunista. Como siempre me ocurre, voy a nombrar a alguien, se me va, después llega. Bien, señor Figueras. El señor Figueras, del Partido Comunista, ha sido vituperado, ha sido insultado. Yo le criticaría al señor comunista, que desde antes de llegar a Chávez al poder, este señor ya era parte del proyecto político cubano, cubanófilo, del proyecto chavista, este señor Figueras, de toda esta torta de Venezuela a lo largo de 21 años. Lo que no le podría recriminar a Figueras es que desde enero esté proponiendo también la dolarización del salario, con argumentos que son estrictamente racionales. A ver, si los grandes burócratas cobran en millones, si los burócratas roban en millones de dólares, si los jerarcas del régimen, de las policías, el AMPA, vive en dólares, trabaja en dólares, dirían ellos. Bueno, ¿por qué no le pagan en dólares a los empleados públicos? La dolarización de la economía, mis amigos, es un nicho. Es decir, cada vez más espacios de la vida social, de toda la estructura económico-social, ha ido transándose en dólares. Las actividades económicas, las actividades de todo tipo, hasta diversiones, parquear un automóvil, comer en restaurantes, ir a los bodegones, todo eso se hace en dólares. Pero hay un problema, el que no tenga dólares no come entonces. El que no tiene dólares no puede hacer dos tercios de la vida social en Venezuela, que toda está tasada en dólares, desde un entretenimiento hasta acomodar una nevera, hasta un repuesto de automóvil, rechar gasolina. Es decir, esto de la dolarización necesaria para los trabajadores, que serían los últimos en beneficiarse de lo que significa asumir la cotidialidad de la economía basada en el dólar, lo cual es una realidad ya imposible de obviar, de apartarse de ella. ¿Cómo hace Maduro para vivir en Bolívar? ¿Ustedes creen que Maduro vive en Bolívar? ¿Ustedes creen que Cilia y el combo de los chavistas cercanos a los círculos de poder son remunerados en Bolívar? En Bolívar es para los pendejos, esa es la única realidad. Yo ni sé, ¿alguien puede decirme en el chat aquí cuánto vale un dólar ahora en Bolívar? Le agradezco la noticia, que a veces pasa días y días sin que se sepa cuánto es que está el mercado del dólar, cuántos bolívares son. Bien, cuando me den la noticia, 1.8 millones, 1.8, casi 2 millones de bolívares. En 4 o 5 días o 10 días ya debe estar en 2 millones. Muy bien, ¿y cuál es el salario de un trabajador? ¿Un salario de un trabajador en Venezuela? A ver, los enterados. ¿Cuánto gana un trabajador? ¿En cuánto está la jubilación, por ejemplo? Yo debería saberlo porque mi esposa es jubilada de la Universidad de Caragó como profesora titular. Yo sé que aquello no da ni para pagar el condominio del apartamentito que todavía conservamos en propiedad. No paga el condominio. Todo un sueldo. Dice, el condominio en dólares es más costoso de lo que me costó el apartamento. Dice, Manuel. El profesor titular no llega a 10 millones, efectivamente. Bien, amigos, yo creo que mi esposa debería, como todos los jubilados, deberían tener su sueldo en dólares. Su jubilación en dólares. Ah, que va a ser un salario en dólares bajos. No importa. Pero compraría con lo poco que le den en dólares. Compraría, chico, algo para subsistir o para remediar alguna necesidad. ¿Pero qué es esta historia de que eres pagado en bolívares al cambio de un dólar que sencillamente no te da, pero ni para hacer un mercado? No puedes ir a los bodegones, no puedes ir a los supermercados, no puedes echar gasolina, no puedes comprar un repuesto, no puedes reparar nada, no puedes. Ahora incluso hasta los propios condominios están tasados en dólares. Creo que piden 40, 50 dólares por un condominio. ¿Y quién gana en dólares? Si eres un trabajador público, si eres un jubilado. Usted no ve, mis amigos, que todo esto está montado sobre una enorme estafa, según la cual el país real, el que trabaja, debe seguir siendo pagado en bolívares. Pero los burócratas, los mandamases, los vagos y maleantes, el AMPA, los militares de graduaciones altas, deben ser pagados en dólares. ¿Y cuánto le pagan? A ver, un profesor titular debería ganar lo mismo que un general. General sencillo, ¿no? De esos grados mucho más altos que se montaron los generales en jefe, general de no sé qué cosa. Un día esto va a inventar lo generalísimo también. Bien, bueno, amigos, la proposición de los repúblicos es sencilla. Páguenle en dólares a los trabajadores públicos. Hay médicos hoy manifestando, y para serles estrictamente sinceros, me animé a hacer este conversatorio de hoy, que no tiene ni fecha ni urgencia, porque vi por primera vez en varios meses un sector de trabajadores públicos pidiendo su salario en dólares. Pero lo decían como entre dientes. No, chicos, hay que gritarlo que nos paguen en dólares. Y entonces se atrevían a pedir el equivalente a siete dólares diarios. Siete dólares diarios. Sin embargo, serían entonces un salario que estaría por encima de los 200 dólares mensuales. 200 dólares alcanzaría para quizás uno o dos mercados o un buen mercado, ni siquiera un buen mercado. Pero sí alcanzaría, digamos, para comer bien quizás cuatro o cinco días, porque ese es el tema, que los dólares, los precios en dólares están dolarizados al nivel de la economía internacional. A nivel de, por ejemplo, en San Cristóbal, que están alineados con el peso colombiano. ¿Cuánto vale un pasaje de autobús que lo cobran ya en peso? ¿Cuánto vale movilizarse en San Cristóbal? Bueno, eso está caro en pesos, pero sobre todo para el venezolano que no gana en pesos. Entonces, qué sé yo, los tachirenses debían comenzar esta lucha. Páguenos los salarios en pesos. Mucha gente por iniciativa propia, más bien por dictado de la realidad, por dictado de la realidad, este, han venido ya cambiándose al dólar en lo que piden por reparar algo, en lo que muchos empresarios incluso, no demasiado privados, pero hay empresarios privados. Conozco empresarios conscientes que pagan un salario que no es gran cosa, pero por lo menos permite vivir salario de dos, trescientos, quinientos dólares mensuales. Amigos, en Estados Unidos, el salario más barato es diez dólares la hora. Como que hay por ahí algunos explotadores que pagan ocho, pero aquí es diez dólares la hora. Y están incluso aspirando que se pague más por hora. Bueno, los médicos que hoy vi manifestar y el trabajador de la salud pedían seis dólares mensuales, perdón, seis dólares diarios. ¿Qué significa seis dólares diarios? Significaría que serían lo que se paga ahorita en un mes en Venezuela. Pero seis dólares diarios sería infinitamente menos que el salario de Estados Unidos, que es diez dólares la hora. Trabajan ocho horas son ochenta dólares. Ellos están pidiendo menos de la décima parte del salario de un día en Estados Unidos. Pero les quiero decir que los precios de Miami en dólares están igual en los supermercados de Venezuela o si no más caro que en Venezuela. Más caro en Venezuela que en Miami. Más o menos el mismo fenómeno con Colombia. Estas discusiones muy detalladas quizás no sean muy exactas, pero el contenido ustedes lo han entendido. O he tratado de explicarlo por lo menos con la mejor intención. No se acepta. Ya no puede ser aceptable. Es una inmundicia que el gobierno de Maduro siga pagando seis, ocho, diez, quince dólares mensuales. ¿De dónde sacan este bandidaje del gobierno Maduro que se puede vivir con, póngale que sea, quince dólares, diez, quince, veinte dólares, que se puede vivir con treinta, cuarenta millones, cincuenta millones, ochenta millones de bolívares? Si eso no se puede, ochenta millones de bolívares daría, daría, si fuera ochenta millones, que sería entonces, ¿cuánto? Siete, ocho dólares por mes. Bueno, ya eso sería exalmitante según el gobierno. Bueno, piazos de locos del régimen chavista, eso sí, hay que darlo diario, hay que otorgarlo diario a los trabajadores del sector público de Venezuela, porque sencillamente no se puede vivir con menos de cien, doscientos dólares. Hablo de sobrevivir. Y ustedes pretenden pagar entonces esto que han venido pagando de quince, siete, seis dólares, cinco dólares, cuatro dólares. ¿Hasta cuándo van a estar en esto, vagabundos? Amigos, la discusión en Venezuela vuelve a ser una gran discusión sobre lo social, lo reivindicativo. Hemos tratado de explicarnos de que la gran consigna tumba gobiernos en Venezuela es hacerle pagar a estos manganchones del gobierno salarios en dólares para todos los empleados públicos. No puedes mantener la ficción. Ah, ¿quieres mantener el bolívar? Perfecto. Entonces, vete a salarios de tres, cuatrocientos millones de bolívares, tres, cuatrocientos millones mensuales. Serían entonces ciento cincuenta, pero por lo menos ya sabría que puedes ir al mercado y comprar un kilo de pescado que vale diez, doce millones de bolívares. Entonces ya tú sabes que puedes ganar para comprar diez kilos de pescado, quince kilos de pescado, quince kilos de carne por mes. Digo, como medida, como medida universal. En realidad no solo puedes ir comiendo pescado, comiendo carne, pero si vas a comer un kilo o dos kilos de carne mensuales, necesitarías ya veinte, treinta, cincuenta millones de bolívares para comprar un kilo de pescado para un mes. Pues bien, basta de números. El gobierno debe cancelar los las jubilaciones y los salarios de los trabajadores públicos que me dicen son dos millones, según las cuentas de un amigo economista que me dice que en Venezuela habría dos millones de empleados públicos. Siempre se nos ha dicho que son tres, cuatro y hasta cinco millones. En todo caso, entre empleados públicos y jubilados son millones de venezolanos los que deberían ganar. Si quieres seguir pagando en bolívares, tienes que hacer la equivalencia a dólares, sacar la cuenta de lo que cuesta vivir en dólares, que vale dos, trescientos millones de bolívares como mínimo, y entonces irte al pago de dólares, pero equivaliendo eso a los dos, trescientos, cuatrocientos millones de bolívares que depositarían en esa moneda ficticia que solo se trabaja por la vía de los puntos de venta, los bancos, etc. Amigos, el gobierno Maduro ya no es viable para sostener una política de elemental sobrevivencia de los venezolanos. Y ese es su punto más débil. Por eso, la caramba, pero la calamitosa situación que se les presentó en ese debate cuando el tal Figuera este, que debe 21 años de estupidez política como miembro del Partido Comunista y del Frente del Gobierno, pero esta vez ha dicho una gran verdad. Señores, ustedes tienen que pagarnos en dólares a los trabajadores. ¿Por qué lo hace el miembro del Partido Comunista? Bueno, algunas basecitas populares debe tener el Partido Comunista. Algunas basecitas populares que le dicen, camarada, hay que plantear al gobierno que nos dé para comer, que uno gane para la comida, por lo menos. Ganar para la comida es tener que irse a dos, trescientos dólares diarios, dólares semanales o mensuales de salario, mis amigos. ¿Cuál es el salario más bajo de América Latina? El de Haití. Llamen a Haití, señores del gobierno. ¿Cuál es el salario de Haití en dólares? Y se van a encontrar con que, no sé, a lo mejor es ochenta, cien dólares. El salario de Colombia, ¿cuánto es? Son dos, trescientos, doscientos, trescientos dólares mensuales, cuatrocientos dólares. Si te vas a Chile, son, no sé, cuatro, quinientos dólares. Si en Venezuela pagan doscientos dólares mensuales, por ejemplo, para escoger un mínimo de sobrevivencia, doscientos dólares mensuales, tendrías que estar depositándoles. Si no quieres, si no puedes repartir los efectivos, tienes que entonces llevar las cuentas de los trabajadores a tres, cuatrocientos, quinientos millones de bolívares de depósito por mes desde el gobierno. Gracias.